La iniciación deportiva es un poco el comienzo de los niños en cualquier deporte, en este caso en el boxeo lleva a trabajar un poco en lo que es el aprendizaje de los primeros pasos dentro de lo que es el deporte, ya sean pasos, giros, defensas, ataques, lateralizaciones, golpes y bueno, saltos de soga, técnicas, también trabajamos el sistema de locomoción e insertar al niño desde la parte corporal y desde la parte mental al deporte, de eso se trata un poco la iniciativa del deporte. Cuando vienen, vienen con ganas, normalmente los más pequeños vienen con ganas de querer en algún momento llevar a la práctica todo esto y las federaciones y las leyes en Argentina aún no nos permiten practicar el deporte siempre que haya contacto entre niños. En Argentina no se permite aún, en México sí, por ejemplo, que ya a los 6 años pueden trabajar enfrentándose, pero acá es todo más que nada el trabajar en el sistema de locomoción, vuelvo a repetir, en el manejo de las emociones de los niños también, la educación física como moral también de ellos, cada vez que llegan acá entrenan fuerte y también se van con un poquito de su autoestima elevado. Y hay motivaciones especiales como la competencia de boxeo infantil sin contacto que se genera, se hizo ya hace desde el año pasado que se viene haciendo, nosotros con Ricardo González, quienes somos los técnicos del regional, llevamos un par de pibitos desde Belville, desde aquí de Poce también a participar en Córdoba y han tenido buenos resultados, gracias a Dios. Y bueno, ellos se emocionan, se ponen contentos, saben que cada vez que viajamos a la ciudad no solamente vamos a competir saltando la soga en pasos, en destrezas, en habilidades, sino que después que termina todo eso nos vamos como de shopping y de gira, digamos. Este mes hay una fecha en Córdoba de boxeo infantil sin contacto donde nosotros estamos llevando una delegación de entre 7 y 10 niños de Belville y de Justiñano Ponce y de Monteguay también. Buenísimo. Bueno, comentanos un poco qué días y horarios se practica el boxeo sin contacto acá. Bien, acá en la escuela se está practicando martes y jueves de 6 de la tarde a 7, 7 y media. Bueno, las clases están a cargo de Valentina, que es una chica que trabaja muy bien los pasos, los desplazamientos. Esto lo aprendió a la perfección porque lo hizo durante casi 3 años conmigo, así que está muy pulida y bueno, nos está ayudando, nos está dando una mano y como ven, tenemos un par de chicos que tienen ganas, así que a quien quiera sumarse lo esperamos y las puertas están abiertas, son bienvenidos. Bien, ¿a partir de qué edad se puede venir a practicar? Y bueno, siempre que no vengan con pañales, que vengan. Así que sí, yo calculo que desde los 3, 4 años en adelante es una edad buena como para empezar a adquirir hábitos en lo deportivo. ¿Cómo se sabe cuando un alumno o una alumna está preparado ya para pasar del boxeo sin contacto al boxeo de competencia y con contacto? Bien, bueno, es una muy buena pregunta, realmente. Hay chicos que están preparados desde el nacimiento para enfrentarse a alguien y poder reaccionar de alguna forma violenta, porque en sí el boxeo termina siendo violencia, más allá de lo duro que suene la palabra. No es lo mismo estar saltando la soga, tener buena técnica para saltar, buena técnica para dibujar golpes, buenas técnicas para dibujar pasos, que ponerte un oponente al frente y, bueno, hablando vulgarmente y caerte a trompadas. Es totalmente diferente. Normalmente nos damos cuenta cuando el niño pide, te pide pasar de decir, che, profe, ¿y para cuándo? Yo me voy a poner con alguien al frente y me voy a medir. Y cuando los pones, lo más duro de todo esto es soportar los golpes, solventarlos y que no te ganen las emociones. La emoción de llorar, la emoción de querer ir a comértelo. Entonces, trabajamos mucho en eso y una vez que ellos nos piden y están preparados, si los padres lo permiten y si nosotros lo vemos que es algo que les puede servir, los pasamos desde un área a la otra.